Hola y bienvenidos al baúl de Ron. En este gran vídeo os traigo la mejor recopilación de ovnis de este año 2021. Nada mejor para acabar el año que una buena dosis de ovnis por youtube. He intentado seleccionar los mejores vídeos de los últimos meses para que los podáis disfrutar en este canal. En este año de pandemia donde la nueva variante del virus, la Omicron, que está poniendo de nuevo un jaque a todo el planeta y en donde toda la raza humana está pendiente de esta evolución del virus, hay que intentar distraerse un poco de toda esa información que nos lanzan día tras día. Y nada mejor que distraerse viendo vídeos sobre ovnis, misterios o cualquier otro tema que te apasione. Cuídense mucho estas semanas, pues se prevé que sean duras para todos. Espero que os guste el vídeo, si es así dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el baúl de Ron. Es un caso de ver para creer, ¿eh? Escuche, un productor musical captó un ovni con su celular en el aeropuerto de Bogotá. Él asegura y lo compartió en su historia de Instagram. Dijo que mientras se estaba esperando para abordar el avión, se puso a grabar y detectó algo raro en el aire. ¿Qué opinan ustedes ahí en casa? Porque en cámara lenta se distingue, parece un objeto volador no identificado. En realidad aseguran que pasa a toda velocidad, de un lado a otro de la pantalla. Ese productor asegura que no es una broma y que pretende que las autoridades ahora aporten alguna explicación. Nos cuentan que justo en estos momentos hay expertos analizando las imágenes en busca de respuesta. Gracias. 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 Gracias.